Hola que tal, soy Ángel Solor Sendo y hoy vamos a preparar un Moscovío, vamos a necesitar 60 mililitros o 2 onzas de su onza de preferencia, en este caso usamos los Absoluts, vamos a usar jugo de limón, 3 cuartos de onza y vamos a usar una grabe simple, esto va a hacer que tengan el cóctel un balance entre el vodka, la azúcar y el limón ahora vamos a dar paso a nuestro puré de vengibre, es un producto que no necesita refrigeración, es ideal para la conterería vamos a usar una onza, y luego de estos, vamos a poner hielo ya estamos vamos a agregar un momentito, vamos a agregar ginger beer y vamos a servir nuestro y vamos a poner un mataceto en hielo buena con las manos y tenemos un mostomión super refrescante el quibre que tenemos con Pacific Club nos va a dar un super balance y nos va a dar la sutileza que necesitamos para este corte si, perfecto balance del kion se enlaza muy bien con el cítrico de nuestro limón y el vodka que nos da ese golpe alcohólico super refrescante